planes de algunos cambios que va a haber en la iglesia el próximo año y pues a no todo mundo le gustan los cambios verdad cuando hablamos de cambios y estamos muy cómodos no nos gusta mucho hablar de cambios pero es necesario que haya cambios y es necesario que hablemos de esto y les quiero hablar acerca de esto hermanos con el tema relevo generacional al hablar de relevo generacional hablamos de cambios y como les digo no a todos nos gustan a veces los cambios pero a lo largo de la historia desde que la humanidad es la humanidad este es un proceso natural que se va dando en todas las áreas de la vida y por supuesto la iglesia no es la excepción una generación termina su misión y se levanta otra a continuar hay ajustes hay cosas nuevas se recuerdan algunas y otras se olvidan pero lo más importante es que los conceptos fundamentales los valores y en el caso de la iglesia las doctrinas bíblicas sean traspasadas de generación en generación algunos de ustedes ha escuchado en estos días que los los las personas mayores sobre todo abuelos este mencionan ay es que los niños de ahora ya no se saben comportar como antes verdad como antes cuando yo era niño dicen o decimos con una mirada de mi papá bastaba en la casa para ponerme quieto hoy les gritan y los niños no hacen caso verdad que las cosas son diferentes cada generación va teniendo cosas diferentes y va enfrentando cambios y los padres de hoy se van adaptando a la nueva forma de ser ahora de los niños y los demás nos quedamos viendo pues ya ni modo verdad si son los niños ahora pues ya ahora ahora este antes te sentaban en la en la mesa verdad y te ponían tu caldito de pollo y te lo tenías que acabar y no te levantas hasta que te lo acabes y hoy el niño dice no no quiero caldo de pollo quiero pizza y hay que mandar traer la pizza o el o el 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 cómo se llama el otro el mac and cheese verdad para que el niño coma ahora se le pregunta a los niños esta generación así es no digo que esté mal o que esté bien es diferente sencillamente ahora se le pregunta al niño desde los cuatro o cinco años a la niña que te quieres poner para ir a la iglesia mi hijita y la niña este verdad antes no antes pum te fletaban el suéter del hermano mayor y vámonos a la iglesia cada generación hermanos va cambiando cada generación va teniendo diferente perspectiva de ver las cosas de la vida diaria y en la iglesia sucede lo mismo en la biblia vemos ejemplos de varios relevos generacionales por ejemplo moisés y josué del que les quiero hablar hoy pero también está el ejemplo de elías y eliseo también está el ejemplo de jesús y sus discípulos está el ejemplo también de pablo con su discípulo timoteo así es que cuando hablamos de relevos generacionales hermanos hay muchas cosas que tenemos que ir entendiendo todos los que ya vamos cumpliendo más años cada vez estamos más cerca de ese relevo porque hay una generación que viene creciendo de manera diferente con otras necesidades con otros requerimientos con otra mentalidad con otra tecnología con otra manera de enfrentar el mundo que muchas veces nosotros los que ya vamos de salida no lo podemos entender todos ustedes son jóvenes aquí el único entrado en año soy yo bueno hay donde ven estas canas algún día fueron negras pero cada vez que nosotros enfrentamos esa situación y los hermanos que ya son abuelos ahora se dan cuenta también como las cosas van siendo cada vez diferentes hermanos y esto es un proceso totalmente natural en la historia de la humanidad así es que como les digo estos relevos generacionales que se van dando los tenemos que aprender a recibir a gestionar y poder dar el paso a las siguientes generaciones que vienen después de nosotros como les digo va a haber cambios en nuestra iglesia el próximo año pero quiero dejarles muy claro hoy y quiero hablarlo con toda la iglesia precisamente cuáles son las razones cuáles son los proyectos qué es lo que va a suceder cómo va a suceder y cuáles son los tiempos en que va a suceder pero primero déjenme decirles cuál es el antecedente bíblico de esto que les estoy hablando abran sus bíblico abran sus biblios por favor en deuteronomio y su biblios deuteronomio de este capítulo 34 deuteronomio capítulo 34 y si su biblia se parece a la mía se van a dar cuenta que ese capítulo 34 de Deuteronomio es muy chiquitito e inmediatamente empieza el libro de José en la misma página no sé si sus libras estén igual o son diferentes pero el capítulo 34 de deuteronomio es cortito y en ese capítulo se cierra es un resumen es un cierre de un ciclo de casi 120 años de vida de este hombre llamado moisés en unos cuantos versículos se resume todo lo que sucedió y cuál fue este traspaso generacional por lo menos hay cuatro cosas que nos van a ayudar a entender un poquito de qué se trata cuando hablamos del relevo generacional dice empieza diciendo los primeros versículos subió moisés de los campos de moab al monte nebo a la cumbre del pisga para esto ya pasó todo el tiempo del desierto ya pasó toda la travesía ya llegó moisés con toda una nueva generación toda la generación que salió de egipto ya se murió y viene una nueva generación ahora detrás de él y ya están ahí en el río jordán ahí se ve el río jordán que está y cruzando el río jordán está la tierra prometida la tierra que dios le había dado a abram a isaac y a jacob que le iba a dar por herencia ahí está la tierra donde tienen que entrar ahora conquistar y apoderarse y ser parte de esa bendición ese es el contexto ahí están y cuando está en medio de eso ya están para entrar a la tierra dice subió moisés de los campos de moab al monte nebo a la cumbre del pisga que está enfrente de jericó ya se veía jericó ahí enfrente y le mostró jehová toda la tierra de galá hasta dan que le mostró toda un pedacito no toda la tierra desde galá hasta dan si son curiositos y van hasta atrás de sus biblias y tienen mapas van a ver dónde está el mapa de la tierra prometida y vean el tamaño de lo que está hablando desde galá que está hasta arriba hasta dan que está hasta abajo y van a ver el tamaño de la tierra es como de aquí a kentoki más o menos ahora si yo agarro alguno de ustedes y lo subo aquí a la azotea del techo a la azotea del edificio hasta allá arriba hasta dónde vamos a alcanzar a ver ni a la western llegamos ni a la western llegamos y si nos subimos al al último piso del edificio donde está la ciudad ahí en el centro no llegamos ni a la sample street dios sube a moisés allá a este monte al pisga y desde ahí de una manera totalmente sobrenatural dios le permite ver toda la tierra algo que es completamente imposible humanamente hablando porque la tierra tiene horizonte la tierra redonda entonces por más que te pares arriba a ver la tierra se va a curvar y no vas a ver mucho más allá así es que dice el versículo 2 que le enseñó todo neftalí y la tierra de fraín y de manasés toda la tierra de judá hasta el mar occidental el negué la llanura la vega de jericó ciudad de las palmeras hasta soar humanamente hermanos no era posible ver esto humanamente a simple vista era imposible ver toda esta extensión de tierra y le dijo jehová esta es la tierra de que jure a abram a isaac y a jacob diciendo a tu descendencia la daré te he permitido verla con tus ojos más no pasarás allá y qué pasó murió moisés siervo de jehová en la tierra de moab conforme al dicho de jehová y el señor lo enterró en el valle en la tierra de moab en frente de bet peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy para que no le estén llorando y para que no le estén buscando y queriéndole hacer homenajes nadie sabe dónde está enterrado moisés la siguiente cosa que quiero que veamos en el versículo 7 es que moisés hermanos no fue relevado de sumisión por falta de fuerzas o porque ya no pudiera más o porque ya no diera más o porque ya estaba cansado ya no podía seguir adelante fíjense lo que dice el versículo 7 era moisés de edad de cuánto 120 años el doble de lo que soy yo 120 años cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor viejito de 120 ganas hermanos entró y con todas las ganas del mundo cuando moisés es llevado por dios ya para el relevo generacional moisés no iba acá estoy señor ya llegué a dónde quieres ahora que moisés llegó dice sus ojos claritos y con toda su fuerza llegó como si nada dios no cambió a moisés porque ya se le había acabado la cuerda dios no quitó a moisés porque ya no podía más porque ya su cuerpo se había desgastado y terminado cuando dios llama moisés es porque su misión en ese pueblo había terminado y dios necesitaba alguien más que siguiera con la otra parte de la misión ahora el versículo 8 nos habla de que no fue fácil para toda esa generación despedirse de moisés lo habían seguido por 40 años en el desierto ese líder que los había llevado a la puerta de la tierra prometida pero dios ya lo había dispuesto así dice el versículo 8 y lloraron los hijos de israel a moisés en los campos de moab ¿cuánto? 30 días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de moisés pero el día 31 dejaron de llorar se voltearon y le dijeron a josué y ahora que hacemos versículo 9 y josué hijo de nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de israel le obedecieron e hicieron como jehová mandó a moisés 30 días le lloraron a moisés y al día número 31 se levanta josué y todo el pueblo le dice a josué muy bien y ahora ¿qué hacemos? ¿ahora qué sigue? ¿a dónde vamos? porque habían confiado y habían puesto que moisés les había dado las instrucciones necesarias ahora tenemos que entender esto hermanos había dos misiones completamente diferentes la misión de moisés no tenía nada que ver con la misión que se le estaba dando a josué la misión que dios le había encomendado y las instrucciones y el trabajo que tuvo que hacer moisés no tenía ya nada que ver con lo que ahora josué tenía que hacer eran dos misiones dos órdenes y dos visiones totalmente diferentes si ustedes recuerdan la comisión que se le da a moisés allá en éxodo capítulo 3 apenas empezando el libro de éxodo capítulo 3 versículo 10 cuando moisés está cuidando las cabras de su suegro y se le aparece el señor en medio de una zarza ardiendo que no se consumía le dice el señor ven por tanto ahora moisés porque te voy a enviar a faraón para que saques de egipto a mi pueblo los hijos de israel entonces respondió moisés a dios y quien soy yo para que vaya faraón y saque de egipto a los hijos de israel y él le respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de egipto al pueblo serviréis a dios en este monte estas fueron las instrucciones de moisés ese era el mandato de moisés a moisés se le mandó ir a egipto donde el pueblo estaba esclavizado convencer a faraón de que los dejara salir y sacar a todo el pueblo y llevarlo al borde del río jordán esa era la misión de moisés la cumplió ustedes que dicen la cumplió moisés cumplió con su misión ahora la misión de josué es diferente josué capítulo 1 empieza diciendo aconteció después de la muerte de moisés siervo de jehová que jehová habló a josué hijo de nun servidor de moisés diciendo mi siervo moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de israel yo os he entregado como lo había dicho moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie es una misión totalmente diferente es una orden completamente diferente no tiene nada que ver con la orden que se le dio a moisés en la en la misión de moisés vemos muchos elementos que ya no se ven en la misión de josué en el tiempo de moisés pasaron las plagas de egipto el mar se abrió cayó maná del cielo el agua brotaba de la roca se levantó un tabernáculo en medio del desierto pero en la misión de josué ahora lo que vemos es ciudades fortificadas labrados ganados en abundancia hay guerras hay conquistas hay expansión y sobre todo vemos el cumplimiento de la promesa de dios en medio de una nación cuantos dicen amén dos misiones totalmente diferentes dos líderes totalmente diferentes elementos totalmente diferentes en cuanto el pueblo de israel entró a las primeras tierras que estaban cerca de jericó y empezaron a cosechar los frutos de la tierra dice la biblia el maná se terminó de caer no hubo más maná no hubo más maná todo lo que había pasado en el tiempo de moisés termina y todo lo que empieza en el tiempo de josué es totalmente nuevo con este antecedente hermanos con este antecedente bíblico déjenme decirles cuáles son los planes para el próximo año aquí en nuestra iglesia hace ya poquito más de 11 años que yo llegué aquí a South Bend y hubo una reunión muy interesante este a mí me mandaron a ver el hermano burgueño me mandó me dice fíjate que hay un grupo allá en Indiana que digo Indiana ¿dónde es eso? dice hasta allá arriba dice necesito que vayas a investigar porque hay un grupo que pues quedó allá a la deriva y que un pastor amigo mío me dijo que si podíamos echarle un ojo a ver que podíamos hacer y yo vine y yo vine ¿cuántos están aquí de esa reunión ahí en el restaurante ese? unos 5 o 6 sobrevivientes de aquella reunión ¿cómo se llamaba el restaurancito? ya lo cerraron por cierto ¿no? en la calle Day me acuerdo que era un restaurancito polaco ni me acuerdo ya lo cerraron ya no existe era el restaurancito no, no era en la calle Day bueno anyways este era un restaurante polaco total llegué y yo vine a ver a mi me mandaron a investigar ve a ver que pasa con ese pequeño grupo pero a este pequeño grupo le dijeron hoy va a venir el que va a ser su pastor yo no se quien les dijo pero le dijeron hoy viene su pastor y estaban bien contentos los que estaban ahí eran como 30 más o menos ¿no vale? unas 30 personas ahí reunidas y pues yo hablaba yo estaba investigando pero ya todos pastor y pastor yo no soy su pastor yo vine a mi me mandaron a investigar a ver que está pasando con este pequeño grupo eso fue un viernes un sábado creo o viernes no se el domingo en la noche antes de regresar a San Antonio en el hotel con mi esposa estábamos platicando Rosy y yo le digo oye ¿sientes lo mismo que yo? y me dice sí lo que yo siento dice es como que Dios quiere que nos vengamos para acá me dijo ella le digo pues yo siento exactamente lo mismo así es que en ese momento desde el hotel aquí aquí por la Main en Mishawaka le hablé por teléfono al hermano burgueño y le dije este Fidencio este me quedo me quedo en Indiana no, 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 no te mandé a ver tú eres el coordinador de ministerios de la región no, no, no te puedes ir Fidencio me voy a venir a Indiana siento de Dios que tengo que venir a esta ciudad de Indiana y así fue como llegamos acá llegamos por acá nos movimos y al día siguiente llegamos a cazar a Delia y a Eleuterio de hecho en la mudanza de San Antonio en el camión traía yo muy aparte ya la ropa puesta porque llegamos nada más al hotel nos bañamos y venimos a cazar a Delia y a Eleuterio este pero el señor hermanos fue muy claro en ese momento el grupo estaba dolido porque se habían dispersado los que se habían reunido antes y el plan que tenía el grupo se acuerdan de tener un lugar propio para adorar a Dios pues se había esfumado no había ya ese plan habían pasado cosas y muchos estaban dolidos estaban tristes por lo que había pasado así es que nos dimos a la tarea de empezar a ayudarles primero a sanar a sanar esa situación hablar con algunas otras personas que después fueron regresando poco a poco a la iglesia y pues les dije si Dios les prometió que les iba a dar un lugar propio para adorarle Dios lo va a dar Dios se los va a dar y algunos dijeron no pues como que ya ya no ya ya valió ya ya no se pudo ya a los pocos meses estábamos en la Maine ahí en la en la iglesia que rentábamos en la Maine y la Western y estaba el grupo ¿cuánta gente le cabría? hay unas 100 150 personas ¿no? bueno había como 30 o 40 hermanos y acabando la alabanza pasé y les dije hermanos el día que termine la alabanza y que veamos gente parada allá atrás porque ya no cabe aquí la gente y están esperando que los niños se vayan ese día va a ser la señal que Dios nos va a dar un lugar propio para la iglesia no sé si te acuerdas Rubi y a los 6 meses exactamente un día terminando la reunión la alabanza pasé y que veo mucha gente parada allá atrás esperando el lugar que se fueran los niños a su clase para poderse sentar y les me acuerdo que les dije hermanos ¿se acuerdan de lo que les dije hace unos meses atrás? y se dieron cuenta y vieron que había gente esperando el lugar dije este es el tiempo en el que Dios nos va a dar nuestro propio lugar así es que nos dimos a la tarea de empezar a buscar y así fue como llegamos a este edificio destruido desecho abandonado por más de 50 años había sido solamente una bodega no tenía luz no tenía agua no tenía gas tenía más de 60 años que habían cortado el gas en este lugar para los que no lo conocieron esto era espantoso mi esposa no se atrevía a entrar le daba miedo le daba horror dice esto parece película de terror dice no vas a comprar eso y algunos hermanos me dijeron no pastor esto está muy feo pero Dios nos reveló y Dios me dijo y me hizo verlo con ojos bonitos este bueno tengo ojos bonitos pero o sea con buenos ojos quiero decir este Dios me hizo ver todo esto que iba a suceder todo lo que iba a venir y les dije si lo podemos hacer hermanos así es que la misión fue restablecer la iglesia y empezar a buscar este este lugar que a lo largo de nueve años hermanos ha sido un proyecto de construcción del que no todos tienen una idea completa de lo que ha sido la construcción de este lugar muchos hermanos todos han ayudado mucho por partes pero estar checando detalle por detalle pulgada tras pulgada de este edificio hermanos por nueve años y al mismo tiempo estar capacitando a la iglesia organizando a la iglesia estableciendo diferentes ministerios orientando líderes aconsejando enseñando poniendo fundamentos doctrinales ha sido una misión bastante bastante fuerte a lo mejor no todos lo pueden lo pueden ver pero yo sé que algunos si lo pueden lo pueden ver así es que esa fue la misión que Dios me encargó Dios me encargó venir restaurar este grupo que estaba a punto de desaparecer el lunes siguiente después de que yo acepté quedarme aquí el lunes siguiente estábamos en el aeropuerto con mi hermano Magallanes en Chicago y me dice sabes que iba a pasar si ayer tú no decías que si te quedabas digo no dice mis instrucciones eran quedarme otro día más y desaparecer el grupo o sea no los iban a eliminar o sea iban a desaparecer la iglesia no se espanten o sea desbandar el grupo lo que había en la tesorería dice transferirlo y hacer una donación a alguna organización de caridad y ya total cada quien agarre para su rumbo y váyase o sea eso lo supe el lunes después del domingo en la noche que decidimos quedarnos aquí así es que yo creo que Dios ha estado en medio de todo esto hermanos Dios ha sido el que ha estado trabajando todo esto pero hace ya algunos meses que el Señor me ha estado hablando sobre este tema del relevo generacional de hecho he estado predicando en diferentes lugares donde me han invitado he estado ya predicando mucho sobre esto en mis redes sociales alguna a lo mejor lo ha visto y algunos pastores me han estado hablando para preguntarme acerca de este tema tan importante del relevo generacional y creo creo que es el tiempo ya de dejar este lugar a un pastor que lleve a cabo la siguiente parte de la misión yo ya hice la parte de la misión que el Señor me encomendó ya los traje aquí ya estamos instalados acá vamos a inaugurar próximamente ya el auditorio principal pero viene una siguiente generación hermanos y viene una siguiente misión para la para la iglesia y déjeme decirle nomás unas razones por las que he considerado esto primero personalmente yo nunca he creído en los pastorados eternos ni a perpetuidad creo que no es sano para las iglesias y mucho menos para los pastores tener pastores que ya se están cayendo de viejitos y están agarrados a sus púlpitos y los pastores se van muriendo y las iglesias se van muriendo juntamente con ellos hermanos esto no puede no es no es bíblico no es práctico no es sano yo siempre he apoyado desde que soy joven inclusive este el relevo generacional y dejar que otras generaciones vengan a trabajar con las siguientes generaciones ahora otra razón es el desgaste natural de liderazgo cuando recién empiezas a trabajar en una iglesia todo mundo quiere participar contigo y se la rifan trabajando a tu lado nadie se quiere perder una enseñanza una capacitación todos te absorben lo que tienes pero van pasando los años y de manera natural porque esto es algo muy natural esto no tiene que ver con pecado cosas así pero de manera natural el liderazgo se desgasta se va desgastando cuando el pueblo salió de Egipto todos aclamaban a Moisés pero a los pocos años lo querían apedrear y le repelaban que porque no sacaste y porque porque el liderazgo hermanos en todos los lugares y en todos lados y la iglesia no es la excepción se va desgastando poco a poco al pasar los años así es que ya no es lo mismo ya no es el mismo poder de convocatoria yo los quiero convocar a veces a actividades y ya no me pelan porque porque es un desgaste natural ah y es el pastor hace 11 años era uy es el pastor vamos ahora es ah es el pastor otro día ¿me entienden? ahora no es esto no es malo es algo natural es algo que sucede en todos lados sucede en los matrimonios cuando tu esposo o era tu novio o tu novia dicen vamos al cine ¿qué sentías? ay voy a ir al cine con mi novio y ahora después de 20 años tu esposo vamos al cine aquí nos quedamos a ver Netflix se desgasta hay un desgaste totalmente natural la tercera razón es que la continuidad de la iglesia hermanos no se puede detener la iglesia tiene que seguir adelante la iglesia tiene que seguir en los siguientes procesos que vienen adelante y ya no es igual ya no es igual ahorita yo estoy bien emocionado porque veo la generación de jóvenes que se está levantando aquí hermanos y por las últimas semanas y meses yo he tratado de transmitirles esta emoción a todos vean los jóvenes que tenemos vean la reunión de TREC 25 30 muchachos en este tiempo hermanos en este tiempo que una iglesia pueda tener una reunión en sábado con 25 jóvenes hermanos esto es un milagro Dios está obrando un milagro porque las iglesias por más que quieren ahorita retener a los jóvenes no los están reteniendo se les están yendo perdimos ya toda una generación completa de jóvenes ya perdimos toda una generación no vamos a perder a otra no podemos darnos el lujo de perder a la que está creciendo ahorita y la que viene en el programa de Aguana atrás de los que están ahorita no nos podemos dar el lujo de perder otra generación que tenemos que hacer tenemos que adecuar la iglesia hermanos hay otros requerimientos hay otras necesidades estos muchachos ya no quieren hablar español por 11 años hemos defendido nuestro español cuantos dicen gloria a Dios por el español pero mucha gente no entiende que en el cielo se va a hablar español así es que no importa si lo vamos a hacer en coreano en chino en mandarín pero el evangelio tiene que seguir siendo predicado esta generación y tendremos que hacer esas adaptaciones y tendremos que hacer esas adecuaciones y la nueva misión que va a venir la nueva orden para la iglesia es ahora ve y predica el evangelio a todas las naciones pero se necesita otra misión se necesita otro tipo de liderazgo se necesita otro tipo de conducción replantear las estrategias de lo que se ha hecho hasta ahora para poder seguir adelante en la misión que el señor nos da de otra manera la iglesia está condenada a irse sumiendo y a irse perdiendo y ser una iglesia más del montón que pasará para las siguientes generaciones y yo no quiero eso o alguien de aquí si no queremos una iglesia que sea la luz de esta ciudad cuantos dicen amén un grupo de hermanos de jóvenes en una nueva visión que estén desarrollando lo que el señor quiere hacer ahora cuál es el nuevo proyecto en qué consiste este nuevo proyecto para la iglesia orando al señor y viendo las necesidades de la iglesia en los últimos tres años porque ya tengo tres años con esto sobre todo después de la pandemia la pandemia nos hizo replantearnos todo y principalmente como les decía en la vida de los jóvenes y los niños que tenemos es necesario hermanos dar un giro de 180 grados para poder salvar a la siguiente generación necesitamos que la iglesia empiece a ser más bilingüe para poder alcanzar a más gente con el evangelio aquí está Edén tratando de traducirle a su amiga que está aquí que habla inglés allá está Miriam tratando de traducirle a su esposo que está en inglés traté y créanme que traté y traté y traté de armar un equipo de traductores tengo el equipo nunca lo pude armar nunca lo pude armar invité 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 nunca pude armar un equipo de traductor necesitamos 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 ya que la iglesia se transforme totalmente en una iglesia bilingüe que podamos hablar español pero que se pueda predicar también en inglés que los maestros puedan dar su clase en español pero sus asistentes que les están ayudando ahorita los muchachos de TREC ellos son bilingües y ellos a los chicos que no hablan inglés ellos les hablan en inglés necesitamos que el evangelio se empiece a predicar también en inglés porque queremos defender nuestro español pero una de dos o nos convertimos en la Real Academia Española de la Lengua o nos convertimos en la iglesia gloriosa de Jesucristo y yo prefiero la segunda yo prefiero que la iglesia se convierta en transmisora del mensaje del evangelio de Jesucristo así es que hermanos la siguiente generación en el idioma que sea y a lo mejor tendremos que abrirlo a más idiomas después lo importante es que el evangelio se pueda transmitir y si esta iglesia se convierte en una iglesia totalmente bilingüe hermanos el edificio de allá el auditorio de allá va a ser totalmente insuficiente en menos de un año escuchen lo que les digo en menos de un año ese edificio allá va a ser insuficiente y se tendrán que hacer otros cultos quizás un culto al empezar en la mañana puro inglés y después un culto quizás bilingüe o un culto en español así es que hermanos para estas metas necesitamos un pastor primero que tenga en nuestra iglesia la acreditación como ministro ordenado de la iglesia de Dios número dos que sea totalmente bilingüe que haya nacido aquí en Estados Unidos y que tenga la cultura americana y la cultura hispana que pueda entender ambas culturas para poder seguir en la siguiente parte de la misión hace dos años ya hace dos años un poquito más a lo mejor que conocí al hermano Lupe Delgado que ya lo han conocido ustedes aquí lo conocí en una convención en Chicago andaba sudando corriendo poniendo el sonido micrófonos y cuando lo vi que andaba como lanzadera el pobre y llegó ahí atrás le digo oye hermano relájate y nomás te va a dar un infarto es que el obispo me trae aquí y sudando ahí entre todo eso y cuando estaba hablando con él y empecé a platicar con él el señor me dijo este es el que andas buscando este es el hombre que andas que andas buscando así es que ya llevo más de dos años trabajando con el hermano Lupe con su esposa con sus hijas conociéndoles platicándoles la visión lo que Dios ha mostrado esta iglesia y ellos han aceptado el desafío de tomar la siguiente parte de la misión ahora quiero que entiendan esto hermanos todos esto no es una ocurrencia de ayer esto no es una ocurrencia que se me se me vino a la mente ayer o antier esto ya tengo años planeándolo orando y este platicando con con el hermano Lupe Delgado lo he platicado desde hace también ya dos años con el hermano burgueño también con el obispo de Chicago que nos visitó la semana pasada también ya lo hemos estado platicando todo esto ahora gracias a Dios hermanos gracias a Dios respiren porque los veo así como que agarrados de la silla espérense viene lo mejor gracias a Dios tenemos muy buenos líderes aquí en la iglesia Dios ha levantado un equipo de liderazgo muy muy fuerte hermanos del que la verdad yo estoy muy orgulloso y han sido de mucho apoyo para llevar a cabo la obra y es mi oración es mi oración que todos los líderes de la iglesia y todos los servidores se puedan afianzar todavía más y si alguno después quiere llorar después de los 30 días de que me vaya está bien pero nada más 30 días y que sigue que es lo que viene entonces que es lo que tenemos que hacer ahora aguanten las lágrimas no las gasten ahorita espérense pues son 30 días y se las van a acabar antes de tiempo así es que hermanos por otro lado no me pienso morir por supuesto a menos que el señor tenga otros planes no me quiero morir todavía no estoy de fatalista de quien voy a morir tengo 61 años de edad y calculo que me quedan 7, 8 años de vida productiva todavía juntamente con el hermano burgueño él se jubila el próximo año y se nos quedó una un proyecto pendiente muy importante para la iglesia de Dios hace 14 años antes de irnos todavía a San Antonio mucho antes de venir acá el hermano burgueño y yo para los que no lo sabían trabajábamos en la editorial evangélica la casa de publicaciones de la iglesia de Dios la casa de publicaciones hispana esta casa de publicaciones ya tiene para estas fechas ya tiene casi 80 85 años de existir la casa de publicaciones ¿alguien la conoce? nadie ¿por qué? porque se dejó desde que salimos hace 14 años prácticamente desapareció la editorial evangélica cuando yo llegué a la editorial evangélica hace 14 años estaba en quiebra estaba en números rojos y también a punto de desaparecer como que soy especialista en las desapariciones este estaba a punto de desaparecer así es que yo llegué le dije al hermano burgueño denme 6 meses 6 meses y vamos a ver qué pasa la junta estuvo de acuerdo les vamos a dar 6 meses de gracia y a los 6 meses por primera vez en la historia de la editorial evangélica registraba números números negros porque siempre había estado en números rojos siempre las oficinas internacionales estaban ¿cómo se dice eso? dando dinero financiando subsidiando a la editorial evangélica porque no producía nada cuando llegamos ahí cuando empezamos a trabajar ahí a los 6 meses ya estábamos en números negros ya teníamos ganancias teníamos utilidades mucho material que se estaba vendiendo y produjimos mucho material también pero en eso nos cambiaron bueno cambiaron el hermano burgueño a Texas a San Antonio Texas a la oficina regional y este y me dijo te quedas en la editorial o te vienes conmigo y yo le dije no me pidas que te deje porque donde quiera que vayas iré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios así es que vámonos para Texas y dejamos la editorial en paz y la editorial en estos años prácticamente desapareció ahí está pero no existe realmente entonces el proyecto que tenemos el hermano burgueño y yo es reactivar la editorial evangélica pero de forma totalmente digital hacer toda una revolución hacer una aplicación una app página de internet y hacer toda una revolución en todo el material porque hermanos hay material buenísimo en esa editorial que tiene que llegar a los pastores de alguna manera mi angustia es que la nueva generación de pastores que se están levantando por muchos lados lo que dice jueces capítulo 2 10 se está levantando y no conoce mucho de lo que Dios ha hecho con la iglesia a través de 135 años y estos años que me quedan de vida productiva hermanos yo quisiera dedicarlos a que la iglesia de Dios hispana conozca lo que Dios ha hecho a través de este tiempo de más de 100 años de vida de la iglesia y la única manera es poder conjuntar todos estos materiales juntar a todos los pastores viejitos que todavía sobreviven por ahí y contar la historia de lo que está sucediendo si no lo hacemos estamos en riesgo de perder la memoria de toda una generación y yo no quiero que eso pase hay pastores valiosísimos dentro de la iglesia de Dios pastores que ya están subiendo el monte nevo y están llegando a la cumbre del pisga y Dios se los va a llevar y yo no quiero que se vayan antes de que nos cuenten toda la historia y nos digan cuál es la herencia que tiene la iglesia hermanos esto es importante porque si un pueblo no conoce su historia si un pueblo no sabe de dónde viene si un pueblo no sabe lo que Dios ha hecho en el pasado no tenemos una base para enfrentar el futuro lo entienden esto hermanos esto es parte del proyecto es parte de la visión que Dios quiere que Dios nos ha llamado que Dios me ha estado poniendo en mi corazón así es que en este proyecto queremos hacer un esfuerzo por enlazar y por conectar tenemos poquito más de mil iglesias hispanas aquí en Estados Unidos son nueve regiones y son más de mil iglesias hispanas pero nadie sabe quiénes son no tenemos un censo no sabemos dónde están todos los pastores no sabemos qué regiones de cuál no sabemos estamos todos perdidos ahora no es nada más saber por saber hermanos yo estoy convencido y creo y se los he dicho a ustedes muchas veces que la iglesia hispana ha sido llamada por Dios para llevar el evangelio a todas las naciones y hace 15 días tuvimos aquí una chica de manera meramente circunstancial que nos confirmó lo que Dios ha hablado Dios quiere usar a la iglesia hispana pero la iglesia hispana en este momento no tiene fuerza no hay unidad no hay cohesión estamos todos dispersos y no sabemos ni quién es quién por eso me interesa hermanos de que nuestra iglesia se adhiera a la región de Chicago para que podamos conocer vieron qué bonito evento que llegaron 400 jóvenes aquí de 5 estados nada más la región tiene 8 estados 5 estados llegaron 400 jóvenes qué ambiente tan bonito se imaginan ahora un evento así de caballeros un evento un evento de mujeres un evento de jóvenes adultos un evento así de matrimonios un evento de puros pastores de toda la región conociéndose platicando estrechando lazos hermanos quiero transmitirles esto para que vean y abran su visión todo su mente de lo que Dios puede hacer todavía con esta iglesia lo que hemos logrado hasta ahorita gloria a Dios fue una parte de la misión pero viene algo todavía mucho más grande y muchos lo hemos dicho lo hemos orado lo hemos platicado decimos vienen cosas grandes para la iglesia ¿cuántos lo creen? ¿y verdad que lo hemos dicho? ok ahí vienen las cosas grandes ah no pero así no hermanos las cosas grandes vienen como Dios las presenta porque no solamente es para esta iglesia sino para más de mil iglesias yo quiero aprovechar estos años que me quedan hermanos para hacer de bendición a más de mil iglesias y eventualmente poder ir añadiendo toda Latinoamérica todo el Caribe España todas las iglesias hispanas la fuerza la fuerza que tiene la iglesia hispana hermanos es es un gigante es un gigante pero la iglesia hispana ha tenido por tradición la mentalidad de que nosotros somos un campo misionero nosotros somos a los que se nos tiene que dar es que los americanos nos tienen que dar los americanos son los que nos nos subsidian son los que nos ayudan son ellos y nosotros somos los yo no tengo esa mentalidad y ninguno de ustedes tampoco tenemos la mentalidad de que Dios nos trajo aquí para poder vencer gigantes para poder conquistar para poder hacer cosas grandes la iglesia hispana tiene toda la fuerza para convertirse en una potencia misionera en una potencia del evangelio no tenemos que estar viendo para abajo ni sintiéndonos menos de lo que otras nacionalidades pueden hacer nosotros tenemos la fuerza porque es el mismo Dios el mismo Dios de los americanos es el mismo Dios nuestro y el mismo Dios de los japoneses es el mismo Dios nuestro así es que la iglesia tiene que revivir Europa se está muriendo hermanos la iglesia evangélica en Europa se está muriendo España Inglaterra Francia Escocia Irlanda Grecia todos los países donde la obra misionera era fuerte y de donde salió toda la obra misionera se están muriendo se están muriendo porque dejaron de ver el tiempo de la visitación de Dios cuando era tiempo de cambios no lo quisieron hacer cuando era tiempo de renovación no lo quisieron hacer y se quisieron conformar con lo que ya tenían es que estamos muy cómodos muchos pastores a mí me han dicho pero cómo te vas a ir dejar acabas de construir eso mira qué bonito edificio tanto trabajar ahora te toca disfrutar no no se construyó para disfrutar esto se levantó para que el evangelio sea predicado para eso se levantó este lugar no para que alguien diga ay ahora sí ya voy disfruta alma mía porque mira todo lo que Dios no se trata de eso hermanos se trata de que cómo vamos a usar ahora este lugar para que el evangelio se predique con más fuerza cómo vamos a usar este lugar para que todos estos jóvenes se proyecten de una manera sobrenatural de que todos nuestros muchachos y niños ahora los vamos a estar empujando para que ellos ahora se conviertan en esa generación que necesita el mundo en este momento de eso se trata la iglesia de eso se trata la iglesia hermanos lo que quiero hacer yo por mi lado es una labor titánica yo sé que es un proyecto muy ambicioso en el buen sentido de la palabra tendremos que generar nuestros propios recursos no hay presupuesto por supuesto para esto tengo que armar un equipo de gente creativa para poder desarrollar las aplicaciones los recursos libros electrónicos manuales audiolibros podcast canal de youtube estaciones de radio gracias a dios en estos 11 años he aprendido a hacer mucho de eso aquí aquí con ustedes así es que ya tengo una base para empezar pero va a ser un desafío muy grande y necesito las oraciones de todos ustedes para lograr esto cuento con ellas juntos ustedes van a seguir siendo mi iglesia por supuesto eso no lo vamos a poder quitar pero esperamos poder hacer con el hermano burgueño el lanzamiento de este proyecto para la asamblea mundial de la iglesia de dios que es el próximo año en julio aquí en indianápolis ojalá algunos puedan ir y vean de qué tamaño es nuestra iglesia es el próximo año así es que lo más seguro es que terminando este invierno por ahí de marzo abril nosotros mi familia y yo nos estaremos trasladando nuevamente a vivir a tenesí con el favor de dios pero nos quedan algunos meses de trabajo antes de despedirnos espero que todos cierren filas con los nuevos pastores y sobre todo hermanos que todos se puedan comprometer con la iglesia que no haya pensamientos de quién es mejor si era mejor uno si era mejor el otro si era mejor acá o sea si podemos erradicar ese pensamiento hermanos y entender esta fue una misión el señor ya nos permitió complementar una misión vamos a otra misión totalmente diferente totalmente nueva donde dios nos va a llevar a cosas que ni siquiera nos hemos imaginado y dios está levantando gente dios los está levantando todos ustedes aquí muchos han estado integrando últimamente a la iglesia y vienen precisamente para ser parte de esa de esa bendición déjenme terminar leyéndoles lo que dice pablo en primera de corintios capítulo 3 versículo 5 fíjense como como dice pablo porque había una disputa entre los corintios algunos apoyaban a polos y algunos decían no es que yo a mí me gusta más cómo predica polos porque es un gran predicador y otros decían no pues a mí me gusta más pedro porque él ora por los enfermos y otros no pues yo yo con el enojón de pablo me llevo mejor y estaban disputando sobre eso y miren sabiamente inspirado por el espíritu santo lo que pablo les contesta primero de corintios 3 5 que pues es pablo y que es apolos servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el señor yo planteé dice pablo apolos regó pero el crecimiento lo ha dado quien dios yo sembré yo les enseñé yo les he predicado yo los he instruido yo los he guiado pero el crecimiento lo da dios así que ni el que planta es algo ni el que riega no dice el que la riega dice el que riega sino dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor porque nosotros somos colaboradores de dios y vosotros sois labranza de dios edificio de dios que bonitas palabras de pablo conforme a la gracia de dios que me ha sido dada y esto se los digo con todo mi amor hermanos conforme a la gracia de dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento otro vendrá a edificar encima pero cada uno de ustedes cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es jesucristo ese es el fundamento y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera enojarasca la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno sea cual sea el fuego la probará si permaneciera si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare el sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego hermanos esto es lo que realmente importa y en lo que la iglesia debe de centrarse en edificarse en edificarse nos quedan unos meses de trabajo nos quedan unos meses de acción todavía yo voy a estar trabajando ya empezando este proyecto que les estoy anunciando por eso lo quise hablar hoy directamente con toda la iglesia este yo sé que me aman mucho yo los amo también ustedes eso no va a cambiar nos amamos mucho pero es tiempo de otro proyecto hermanos y viene un proyecto muy interesante un proyecto muy bonito en el que muchos tienen cabida ojalá ojalá nadie nadie se mueva ojalá nadie se vaya ojalá nadie diga no pues así yo ya no juego ya me voy ojalá todos permanezcan sería una bendición que así como cuando se abrió la cárcel de Filipos verdad este y el carcelero se iba a matar y Pablo le dijo no te hagas ningún daño aquí estamos todos nadie se movió y todos seguimos adelante en la visión tómenlo hermanos esto con con amor con este con acción de gracias este viene todavía un tiempo ya hablaremos del tiempo en que nos tengamos que retirar pero mientras tanto como les digo nos queda trabajo por hacer todavía tenemos algo que hacer tenemos que terminar algunas cosas detalles aquí y Dios empezará a hacer la transición poco a poquito vendrán las autoridades de la iglesia y todo esto pero yo lo quise hacer hoy con todos ustedes para para que quedara claro y que no haya por ahí este habladurías suspicacias aquí está todo eso es lo que hay eso es lo que viene no me voy este no nos vamos mi familia y yo este como se llama derrotados cansados amargados no 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 contentos agradecidísimos con el señor por lo que nos ha permitido lograr acá pero creo que nuestra misión ya terminó ya hicimos lo que teníamos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer y ahora tengo algo más que hacer todavía y quiero aprovechar estos poquitos o muchos años que me deja el señor todavía en lograr esto que les digo me preocupa mucho la unidad de la iglesia de Dios hispana es algo que yo he traído en mi corazón desde hace casi 30 años y creo que ahora es una mi última oportunidad para poderlo hacer y le pido a Dios que me dé la fuerza para poderlo lograr y poderlo hacer y yo les voy a estar informando de todo les voy a comunicar y me tienen que ayudar porque cuando saque la aplicación y todo ustedes son los primeros que se tienen que inscribir para animar a los demás amén pónganse de pie hermanos